hola pues muy bonito día hoy pues este vídeo es sobre algunas recomendaciones que quiero hacer porque pues estamos viendo pues ahora el boom de los esotéricos pero no todo se trata sobre el tarot o sobre cómo manejar el tarot incluso he visto que la gran mayoría que se ha puesto a estudiar pues tiene algunos conceptos equivocados aquí la cuestión es de que un brujo o un esotérico trate de improvisar también cuando tiene algún tipo de problema o que tiene que enfrentar algo que es lo que quiero tratar de decir con esto por ejemplo si no lleva su tarot contigo qué elementos tú puedes tomar para interpretarle a un consultante he visto también muchos que dicen que el tarot no es un oráculo bueno hace muchos años y se crearon las láminas por así decirlo las las tablas en donde estaba el el dibujo o el nombre o algún símbolo y le daban el nombre de arcano menor o arcano mayor pero todo objeto que sirva para adivinar es un oráculo entonces sí es un oráculo traten por favor de si ustedes están aprendiendo no basarse solamente en el tarot o en algo que todo mundo puede llegar a utilizar sino improviso bueno está la numerología que también se utiliza como oráculo está lo de los sueños sean más completos eso les va a ayudar a que pues no solamente se limiten en cuanto a tener unas láminas o una imagen y decir bueno es que este necesito solamente el tarot específicamente para poder darte alguna consulta eso es este de entrada y otra cosa he visto mucho que dicen el poder de los cuarzos el poder de los aceites y para que tú tengas un ritual bien si necesitas pues el poder de la naturaleza pero más allá de eso tu intención de nada sirve y esto lo hemos dicho hasta el cansancio que yo me ponga aquí y te diga todo esto si mi vida pues está hecha de cabeza y digo tampoco se trata de que yo viva en la perfección pero si de manera tranquila si yo los voy a consultar es de manera tranquila si yo voy a ver verles algo es también por mi estudio y también por la improvisación que tengo en cuanto a enfrentar algún tipo de problema o enfrentar pues una una dificultad que a lo mejor ustedes me pueden poner que yo diga y cole es que ese sueño o o aquí está esta combinación me viene un poquito extraña les digo ustedes pueden aprender a tirar de mil y una formas que el de la cruz que las vidas pasadas que equis infinidad de cosas pero una sola carta no me va a decir mucho o una sola pieza no me va a decir mucho necesito saber varias combinaciones ese es el consejo que les puedo ayudar y pues también para invitarlos a mi grupo de whatsapp ya que se va a armar ahora algo nuevo en donde voy a poder permitirles a los que pues vaya vea que tienen interés y que quieran estar en esto de manera correcta de manera profesional hacer sus prácticas y bueno eso sería todo ya saben dinámicas los fines de semana y los días de quincena tengo promoción les mando un besote y hasta la próxima